Me diste el pie, me diste el pie, me dijiste que dijiste, claro, que dijiste salario y estamos ahí en contacto y en directo desde Córdoba, ahí con... La verdad que el equipo de cinco mejor no puede ser. ¿Es el Manchester? No, 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 es el Fred. Pedro Cagallano Gutiérrez, Roja Leguina. Buenas tardes compañeros, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeros. Gracias por estar, gracias por confiar y agradecerles. Realmente a ustedes, a vos Gustavo, saludarte, yo sé que mañana es su cumpleaños, vamos a estar acordándonos. A Julio, la verdad que a Federico, a Roja Leguina por tomarse ese tiempo acá y poder charlar hacia todos los trabajadores que sabemos que están muy pendientes y esto de verdad, de lo que ustedes puedan hablar hoy y comentarnos cómo está la situación de la seguridad. Más que nada, la primera pregunta, ¿cómo estará hoy la Federación? Le dejo la palabra al anfitrión antes que nada. Al anfitrión hoy, ¿no? Claro. No, no, la verdad que feliz escuchamos interesantes análisis de los compañeros que están ahí en el piso. Es muy importante poder estar juntos los trabajadores. Nuestra actividad es una actividad muy sufrida, que ha tenido un desarrollo muy importante en materia de pandemia y lo digo porque muchos de nuestros trabajadores fallecen, muchas de las mujeres de nuestros trabajadores se enferman. Muchos hijos de trabajadores tuvieron COVID. Nosotros cuidamos hospitales, cuidamos trenes, cuidamos el transporte, cuidamos la seguridad de otros. Y pasamos a ser trabajadores esenciales. Pero esenciales a la hora de morir, no a la hora de cobrar. Por eso este frente, cuando empezó, que muchos se reían, uno lo tomaba con muchísima seriedad porque está de por medio el pan de nuestros hijos, el pan de nuestros compañeros y compañeras que cada cuatro años nos eligen para representar sus instituciones, empezamos a ver que la unidad hacia la fuerza, como decía el general, esto es una manda que tenemos de los trabajadores, nos pusimos de acuerdo y logramos el incremento salarial más importante de la historia de la seguridad privada. Así es. Y lo puedo decir porque soy paritario desde el 2004 a la fecha. Y le decía hoy en una charla muy amena y sincera que he visto llorar vigiladores cuando les dijimos que habíamos logrado el 47 y pico de incremento salarial, que habíamos logrado una licencia para las compañeras que sufren violencia de género y que por sobre todas las cosas habíamos reivindicado en nuestras vacaciones logrando un bono especial cada vez que salimos. Por eso, yo celebro que los compañeros de Santa Cruz, de Bahía Blanca, de Rosario, de San Miguel de Tucumán hayan hecho ese enorme viaje dentro de esta hermosa Argentina para estar hoy aquí en Córdoba, una provincia a la que amo, una ciudad a la cual la represento en el Consejo Deliberante, felices de poder haber motorizado la unión de una federación que tiene como norte hecho, que demostramos en paritaria sin serlo. Esto quiero dejarlo en claro. Éramos una, para algunos revelación, para otros, para mi mujer y las mujeres de los compañeros y nuestros hijos, nuestra familia y nuestros compañeros, éramos un dream team, como tiene Messi, éramos un dream team. Para los demás éramos cinco tontos, que nos juntamos a ver qué podíamos sacar. Y la verdad que hoy, puedo decirlo con alegría, después de los nervios que pasamos en paritaria, de esa pelea que fue muy dura, lograr uno de los primeros dreamios que lograba el 47, después de que nos habían puesto el techo del 45, y fue emocionante. He visto llorar vigiladores, he visto llorar compañeros, he visto dirigentes abrazarnos y llorar como hombres que somos. Y ese era el nacimiento de una federación. De una federación que primero estaba en construcción y que hoy ya es prácticamente una realidad, y que acá estamos. En una provincia mediterránea, todos juntos. Gustavo y Julio y a todos, y Federico por supuesto, que yo siempre, hablando con Federico hace una semana atrás, le comentaba que si no era por la aparición, a mi entender, lo digo yo, si no era por la aparición del Frente, el vigilador hoy cerraba la paritaria García, se estaría cerrando en un 35% o 33%. Lo que ustedes hicieron históricamente, fue impulsar a que el gremio de una vez por todas, y única vez en 30 años, realmente se caliente en tratar de hacer algo mejor. Que no lo hizo. Por eso el Frente para mí, y yo le explico a muchos trabajadores, que es esencial que esté. La federación es esencial para la seguridad privada. Y dejame decirte algo, Gustavo y compañeros. El sábado, el domingo, escuché a una persona que dijo, y lograron 2%, y lograron esto. A esa persona yo le digo, ¿sabés qué le voy a decir? Que tanto Pedroca, como Galeano, como Gutiérrez, como Roja y como Leguina, pueden pedir paritaria. Esa persona que habla, no puede pedir, ni un remis puede pedir, ni un remis, ni un Uber puede pedir. Entonces lo que tiene que hacer es callarse la boca, y aprender lo que realmente se está haciendo por los trabajadores. Lo quería decir porque está esperando este momento. Yo le agradezco y cierro con esto. Para algunos será un 2% porque tienen un buen sueldo. Para otros son muchos kilos de bife, muchos kilos de carnaza, muchos kilos de bolas de lomo, son muchos paquetes de azúcar y de hierba, para que esa noche tomen más de mis compañeros, los cuales me han elegido para representarlos, y que saben que tengo que pelear un punto como si fuera mi vida. Por eso, un punto, dos puntos, es tan importante como la vacuna anti-COVID para mí. Es tan importante como tener una obra social. Es tan importante como que un trabajador se le reconozca la antigüedad cuando su empresa desaparece. Por eso, muchas veces los compañeros en la emoción de querer liderar cometen esos errores tan tontos que son subestimar nuestros ingresos. Un punto, es la comida de nuestra familia. Dos puntos, es un zapatito que nuestros hijos tienen nuevo al año. Así que hay que respetar lo que ganan los trabajadores. Con eso, los saludo y les doy lugar a mis compañeros. Julio, ¿qué haces Julio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. A paso firme la federación, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Como decía Gustavo recién y como todos anhelamos, la federación es una realidad. Se inició con la primera lucha y la primera pelea que, como te decía también Gustavo, y como todos estamos convencidos con un logro maravilloso de tener una paritaria que obviamente no es lo que nosotros necesitamos, necesitamos muchísimo más. Un poco más. Pero ese día donde trabajamos todo el día, desde la mañana hasta la tarde, donde a varios nos abrazamos y se nos trae una lágrima por lo que habíamos logrado, ese día fue un átimo y después para la seguridad privada en el país. No solo porque conseguimos un 47% de un porcentaje histórico y porque le demostramos que de verdad se puede discutir una paritaria y conseguir paritarias dignas para la gente. Sino porque logramos unirnos y no solo porque había que discutir una paritaria, nos unimos porque es necesario darle al trabajador la certeza de que tienen un interlocutor que los va a defender. Por eso es que hay que unirse, por eso es que generamos la federación y por eso es que todos coincidimos en la conformación. Y por eso es que vamos a pie firme. Perfecto, perfecto. Fede, ¿qué hace Fede? ¿Cómo estás? Fede, gran repercusión el día de cuando vos saliste porque realmente los trabajadores vieron en vos Federico y en la federación como después de preguntar a Gustavo también y a Julio por lo menos que tienen hasta el proyecto de las viviendas propias para los trabajadores y vos sabés que eso es muy importante en la actividad que aunque sea que esté el proyecto que lo tengan en la cabeza porque nunca en estos 35 años largos alguien tuvo en la cabeza la dignidad de un trabajador en lo social y me parece que esto es algo muy importante para el compañero de la seguridad privada que vos sabés bien que lamentablemente nos tienen como negros en muchos servicios estamos trabajando y están haciendo tareas adicionales que son una locura hoy tengo un audio que lo voy a pasar en el miércoles en la provincia de Misiones llaman a un trabajador y le dicen se lo hice escuchar a Federico le dicen tengo el puesto de trabajo para vos compañero vengase preséntese de lunes a sábado 12 horas de lunes a sábado 12 horas y el sueldo es 20 mil pesos fijos por mes esa es la realidad de la seguridad privada y yo entiendo que el esfuerzo y el cambio está generalizado en ustedes hoy por hoy y que realmente tiene que ser ese cambio y es muy importante para que esto deje de suceder y vamos a tocar obviamente con todas las provincias pero esto fue hoy lo que nos llegó de la provincia de Misiones no, nada como primero principal por ahí le quiero contestar a ese compañero que dijo que no éramos dirigentes sindicales que éramos un grupo que nos juntamos para para ver qué pasaba recuerdo que ese ese compañero se llamarlo compañero también estuvo en un sindicato y no peleaba por la mejora de los trabajadores como peleamos nosotros frente al sindicato que ya está la federación en pronto me parece que nosotros venimos con otro estilo de trabajo que no el de ellos no les gusta nosotros lo único que hacemos es representar a los trabajadores sabemos las problemáticas que hay en todo el país más allá de las representaciones que nosotros tenemos sabemos que tenemos que avanzar para trabajar y que todos los trabajadores de seguridad privada estén bien como hemos logrado en cada sector en cada lugar que estamos por eso estamos juntos por eso nos juntamos para tirar ideas Pedroca Julio Peguina el compañero Rosario todo para tirar ideas y formar algo en concreto de una vez por todas esa es la realidad la realidad que sabemos que hay misiones todos los lugares que no hay que siempre faltó el sindicalismo tiene que haber una federación presente la realidad lo venimos hablando por eso tiramos ideas por eso nos juntamos creo que esa es la realidad y la mejor anhelo que tiene uno es entregarle la vivienda a los trabajadores eso es lo principal que uno piensa que lo vamos a lograr sí que lo vamos a lograr que lleva trabajo lleva trabajo gestión estar ir a ver a los compañeros todo lleva trabajo uno trabaja estas reuniones son de trabajo y de traer ideas y de proyectos para adelante tenemos que estar presente somos sindicatos tenemos que mejorar seguro que tenemos que mejorar pero ese 1 o 2% que nos criticaban que hemos conseguido iba a ser primero el 39 fue el 45 y cuando nosotros llegaron el 47 entonces hay muchos trabajadores que están contentos de la actividad que hoy tuvieron una paritaria digna como se merece este conjunto que no hemos juntado para trabajar para tirar ideas eso es lo que estamos haciendo seguro que nos vamos a seguir juntando vamos a tirar más ideas hasta llegar a tener la federación un convenio colectivo de trabajo que se que rija en todo el país y hasta obra social digna como tiene que tener porque ese señor también le digo que tuvo una obra social que hoy está fundida y no hizo nada estando adentro así que nada agradecerle a Fidroca a todos los gran reflexión gran reflexión sin decir sin decir que esa persona trató de rastero hijo de mí pum al trabajador de seguridad privada y con eso cierro acá porque la verdad que es un delincuente pero tiene el mismo a veces a veces era explicar a los compañeros de las clases dirigentes que hay acá hay dirigentes y potencias que podemos seguir trabajando en conjunto no hemos hablado hemos estado estamos juntos vamos a seguir juntos y nadie rompe a este frente ni a este grupo de trabajadores que está unido acá en esta sede agradecerle a Gustavo por la invitación porque es maravilloso lo que ha hecho lo que ha construido las ideas que le llevo uno también toma las ideas de cada uno para llevar para Bahía Blanca para los trabajadores de seguridad privada que todos estamos queriendo que de una vez por todas sea respetado y se han tomado en cuenta como dijo Gustavo para la pandemia fuimos esenciales para el cobro no somos esenciales Gustavo tuviste una inauguración hace dos días ¿no? de una sede ¿puede ser? Sí tuvimos una inauguración de la sede de la Canela tenemos una ciudad muy cercana que que por su sierra por sus montañas lleno de barrios privados más de 600 familias viviendo en la seguridad privada así que cuando multiplicamos por 4 o por 5 ese número era una obligación estar cerca de ellos participó su intendente y dijo esto ¿no? nosotros generamos trabajo nuestra industria genera trabajo nuestra industria genera hombres y mujeres con valores y eso se tiene que destacar en una Argentina donde pareciera que la dádiva es el motor que vienen unos vienen otros pero que nadie hace el peronismo que nosotros por una razón de edad leímos y pregonamos que es la justicia social la ascendencia social y el desarrollo de las personas ese desarrollo que desde los niños queremos formar a través de nuestro trabajo en clubes desde la infancia queremos formar a través de la educación y hoy con hombres y mujeres que han afrontado una pandemia cuando muchos funcionarios políticos empresarios y aristócratas que andan por ahí hoy volviéndose el pecho y a ese todo acto estaban en su casa encerrados con todas las comodidades mientras nosotros con un simple barrijo como este que tengo en la mano afrontábamos la incertidumbre de no saber si volvíamos a nuestro hogar y si volvíamos infectábamos a nuestra familia por eso a los vigiladores que respetan a los custodios que respetan y son dignos de representaciones que expresen realmente los sentimientos de los trabajadores muchos podrán decir y hacer un posteo por internet a través de las redes sociales la realidad es que estamos juntos hermanados trabajando por un proyecto en común que tiene como único norte reivindicar y relanzar las banderas de más de 150 mil trabajadores a lo largo y a lo ancho del país que necesitan voces leales y reales que sufran como ellos voy a cumplir 25 años de vigilador y lo digo con orgullo es la única profesión que hice en mi vida por eso vivimos por eso morimos por ese hombre o esa mujer que está 12 16 horas parados siendo invisibles frente a una sociedad que no observa lo que muchos funcionarios también no observan nuestra calidad de persona se ve en que nosotros protegemos y cuidamos y que si robamos o cometemos un error perdemos nuestro empleo y la única fuente de sustento de nuestra familia por eso no hay ningún vigilador chono puede haber dirigentes delincuentes pero no hay vigiladores delincuentes porque tienen que tener su certificado de buena conducta y su certificado de residencia para salir a trabajar muy buena definición al trabajador si no no estarían están esperando que se rompa el frente están esperando que se rompa el frente para pegarse el pecho como dijo Gustavo y el trabajador Pablo en provincias está sacando 15 o 20 lucas no, no es una locura es una locura total si queremos cambiar la actividad y realmente son dirigentes quieren hacerlo unamos esfuerzos como hace el frente como el FAO como agrupaciones hagamos algo por los trabajadores y cambiamos la actividad de una vez por todas están las herramientas ahora están porque hay 5 hay 5 dirigentes que están unidos para que haya una herramienta puede tener errores si por supuesto pero hay que empezar a cambiar la actividad viejo no puede ser en época de pandemia yo no vi ningún dirigente que vaya a recibir un barbijo que vaya a dar un barbijo acá en Capital por ejemplo no hubo salimos nosotros Pablo a repartir barbijo hasta hace poco con el FAO Pablo es una locura y yo he conseguido 1200 barbijo de donación del Loma de Zamora al municipio a los cuales yo particularmente lo fui a repartir porque si no no había nadie que se caliente por un trabajador hoy tenemos teóricamente 1753 muertos de la seguridad privada por COVID que para mí puede ser más y nadie se calienta de eso es el 1,4% total del país pero nadie se calienta de eso en eso puntualmente no Marcelo pero en criticar lo que están haciendo ustedes eso sí eso sí Julio ¿por qué tanta bronca con ustedes Julio cuando están laburando? ¿por qué le molesta tanto a los García específicamente la unión de los trabajadores? ¿por qué? porque para mí ustedes son la unión de los trabajadores bueno Alejandro contestar no yo creo que lo único que se está demostrando es la impotencia de ver que nosotros seguimos avanzando que nos seguimos conformando y que vamos consolidando lo que lo que nació allá por el mes de julio simplemente eso y lo otro es ver una amenaza de que se termina un estilo de vida para ellos porque no fue otra cosa que el sindicalismo para un montón de gente que tiene que ver con la seguridad no hablo solamente de García y demás yo creo que pasa por ahí y la verdad que nosotros hemos coincidido todos que no vamos a mirarnos un caso al otro la verdad que nos vamos a demorar nos vamos a perder tiempo no nos no nos nutre para nada así que la intención es avanzar pues ya tenemos sabemos cuál es nuestro norte la definición es una una federación fuerte que aglutine y que pueda agrupar a todos los trabajadores del país y que por otro lado le dé la posibilidad de vivir mejor a todos los trabajadores porque de eso se trata como dijo como decía Gustavo y como bueno coincidimos todos el trabajador de la seguridad hoy está invisible a los ojos de la sociedad y ese es uno de los desafíos que tiene esta federación así que creo que tenemos que empezar a trabajar es lo que estamos haciendo empezando a trabajar diseñando lo que va a ser una agenda importante que tiene que ver con la seguridad en esta federación y empezar a ir cumpliendo con los pasos importantes la aparición en la sociedad fue esa paritaria y te tengo que decir algo que nos decía en la intimidad hace un rato Gustavo y que no debe pasar por acto nosotros logramos juntos imponer un artículo en el convenio colectivo que es modelo para los demás convenios colectivos del país que fue en motivo de felicitaciones por parte de la iglesia nos contaba Gustavo por parte de otros gremios incluso Jorge nos contaba Rosario las amas de casa y otros gremios que tienen que ver y que alucinan más mujeres que hombres han pedido ese artículo para felicitarlo y ha sido motiva de felicitaciones en muchas organizaciones y en muchas instituciones intermedia en toda la sociedad entonces ¿qué quiere decir? que no solo hemos aparecido y hemos desembarcado en esta sociedad gremial como una federación nueva sino que con hechos claros y dándole a la sociedad algo nuevo que tiene que ver ni más ni menos con un artículo que fue idea de Gustavo en realidad lo trajo lo compramos enseguida y así lo peleamos para que esté en el gobierno colectivo la mujer pueda gozar de una no gozar que pueda tener una licencia paga cuando sufre violencia de género es sumamente importante quiere decir que estamos adecuando los convenios a la realidad de los trabajadores y esa es la importancia eso es lo que tenemos que tener como norte y lo que digan y lo que hagan los demás no nos suporta honestamente no nos interesa salvo que vengan a colar a atender la mano para ayudar es el punto de partida para otras ideas implementar otras cosas ¿verdad? o sea no solamente el tema de género que es muy interesante y lo hemos hablado varias veces con vos específicamente con gente del frente a Gustavo el otro día lo hablábamos con Federico un montón de ideas y de notificaciones porque en realidad nuestro convenio colectivo de trabajo al menos el 507 lo que es la mayoría lamentablemente tiene la mayoría del país y que tenemos esta falacia de tener que decir que hay que cumplirlo pero sabemos que es una porquería eso es claro es una porquería pero encima no se cumple tampoco se cumple pero sabemos que es una porquería ninguna de las cosas tenemos que tener en claro y que se tiene que mejorar que no somos ninguno genio acá no hay genialidad siempre vamos a poner los dirigentes y los profesionales en su lugar pero los trabajadores también participamos hace 14 años hace 14 años que no que no tenemos un convenio observado y es fácil vemos la ley de contrato de trabajo agarremos algo más parecido es como una adecuación una actualización a la ley de contrato de trabajo y cuestiones más coyunturales más de la realidad del país que es este y de la sociedad que van cambiando que van variando porque esto es así va variando la cuestión laboral bueno pero Pablo se tienen que adecuar a eso ¿no? los cambios Pablo a vos que te gusta a vos que te gusta ver la cosa la letra fina de las leyes y de los convenios y demás si si el 507 tuvo por primera vez en su historia algo nuevo claro que fue una adenda para para ponerse a la altura de lo que nosotros habíamos conseguido en Panitania claro claro tuvo que hacer una adenda para poder subir el porcentaje que nosotros habíamos conseguido porque él ya había firmado un porcentaje menor para los trabajadores del país claro si si y teniendo la posibilidad de incorporar el artículo que tiene que ver con la violencia de género no lo hizo que quiere decir que las mujeres del resto del país no tienen la posibilidad de una licencia cuando sufren violencia de género porque este buen señor no lo fuma y vamos por más Julio vamos por los días femeninos por las licencias familiares por una actualización a lo que hace la LST vamos por como dijo Gustavo en su momento y Julio y todos los compañeros vamos por el derecho a un trabajador me parece que lo que tenemos que recuperar es el derecho a un trabajador de seguridad privada y que deje de ser pisoteado como está realmente siendo pisoteado en todo el país Pablo es una locura y un gremio social porque mucha gente te dice porque esto hay que decir aunque te dicen que no es tan difícil es un gremio social un gremio que te pueda dar una vivienda ni un paquete de pañales para cuando nacen nuestros hijos ni un paquete de pañales para nuestros hijos mil casi dos mil pesos de cuota sindical y no te dan disculpen la presión un puto paquete de pañales un trabajador un ajuar como la gente te van con un termo y una campera que ahora tampoco dice Alberto García Pablo te van con un termo que se meta en el termo o sea de donde Pablo hay adentro Pablo se debe entender y que el trabajador tenga una paritaria digna y se compre el termo que el trabajador quiera y se acaba el problema viejo que realmente que realmente se empiecen a preocupar por los trabajadores cosa que hace 35 años o más de 35 años que no lo hacen y la verdad haría muy bien en ver algún algún gremio o gremio que integre el frente sindical porque debemos mil millones otros tienen superables de mil millones claro Gustavo tiene superables acá una cosa de loco esto es increíble yo traía con la acción un poco lo de Gustavo y Julio también y Federico y los compañeros también de Rojas y Leguina Gustavo sigue inaugurando y Urra que recauda millones de pesos hace años que no inaugura nada hace más de 30 años que no inaugura nada o sos mago Gustavo o realmente las cosas de Urra están muy mal que yo me explico porque me tiro por lo segundo porque lo que yo veo hay ganas de laburar porque se sigue inaugurando cosas se sigue inaugurando lugares de atención médica gremiales y acá en Urra Pablo tenés un hotel que está sin luz sin agua todo podrido y una y el predio de Moreno que tiene el pasto que parece la jungla de Tarzán una cosa de loco ¿entendés cómo puede ser? que no tenga para cortar el pasto estamos haciendo una vaquita podría cortar el pasto es una vergüenza ahí no pide que dejemos claro no sé que hablen hablen pero bueno ahí Pablo Gustavo Marcelo no solo eso convengamos que lamentablemente estamos tan mal tan mal desde 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 la falta de representación por eso el nacimiento de la federación entonces fíjate que uno está peleando como el de misiones para ver si le pueden pagar un salario digno que marca el convenio y Gustavo se ha volcado en una actividad señera que tiene que ver con la tecnología y la robótica entonces fíjate la distancia que un gremio normal formalizado trabajando con su construcción como corresponde tiene la posibilidad de recorrer un camino y el otro anda a las tropezones tratando de salir no ha salido la gatera claro y eso y eso es un perjuicio directamente al trabajador no perjudica al trabajador que paga la cuota todos los meses se trata de respetar el aporte del convenio colectivo ayer lo hablamos con otros compañeros y siempre lo discutimos nosotros estamos en la mesa de los como le llaman muy claramente los gordos estamos en comercio camionero en un muchacho de apps a todos en una mesa sindical que se llama los trabajadores de Córdoba y planteamos siempre eso la transformación de un aporte individual no alcanza ni para comprar un don asado pero en la unidad ese colectivo empieza a mostrar la diferencia y desarrollar políticas que tengan que ver con la inclusión y el desarrollo personal son muy importantes para los individuos aquí tenemos que ver dos aspectos fundamentales de nuestra sociedad cuando alguien se queda varado en Miami porque fue de vacaciones a disfrutar con su familia a salir de la encierra y lo vemos por los canales de televisión que llegan a todo el país quejándose porque no pueden volver es un pobre es un pobre tipo es una pobre familia que el gobierno que el estado no deja pero cuando un trabajador se compra un buen celular disculpen la palabra es un negro de mierda que tiene aparato por eso cuando vemos una sociedad con extremos polarizados que no entienden que nosotros esa zapatilla Nike nos dice el ridículo no podemos comprar un auto no podemos comprar una casa en un canto no podemos viajar a Miami déjame comprar la zapatilla y déjame ser digno en mi barrio en mi villa para mostrarme porque estoy trabajando y quiero progresar y de esa forma vamos a construir una sociedad equilibrada cuando nos demos cuenta que algunos pueden viajar más allá y que otros somos felices con nuestro celular con los cámaras por eso nuestros trabajadores no quieren ni planes ni dirigentes millonarios que se olviden de ellos sino que quieren un proceso que nos dé una construcción a futuro que es la ascendencia social si yo fui vigilador y conduje este premio me gustaría que mi hijo tenga en la pared de su casa un título que sea abogado que sea doctor que sea médico y que viva de su profesión por eso creo que esta federación que este conjunto de hombres que somos imperfectos todos tenemos nuestros errores cometemos aciertos y desaciertos tienen un orden que es lo que siempre le faltó a la seguridad privada yo nunca hablo de otras personas porque lamentablemente no los conozco no he tenido una charla no he tenido un debate no sé quiénes son no lo he visto en persona no conozco a nadie pero me pasa mucho a la gente del interior no conocemos yo me pierdo a veces miren lo cuento acá he perdido lo delisco no lo encontramos sabía que el hotel estaba de ahí a una cuadra no encontré lo delisco así que imagínense si yo hablo de dirigente no lo conozco si yo hablo de dirigente no hace faltar y nosotros somos la casa de los trabajadores tenemos que ser de los trabajadores tenemos que responder a sus intereses y no a los propios por eso cuando alguien habla de un punto dos puntos una licencia estúpida y demás yo tengo una compañera separada con dos hijos vaya que si alguien le pone una mano encima yo calculo que miles de trabajadores se movilizan a Darío Segundo se movilizan a Darío Segundo para reclamarle a ese hombre compañero a las mujeres no se les pegue yo no tengo madre imagínense si un vigilador o alguien me entero que le pegue a su madre cómo reaccionamos eso es la mujer por lo que decía el compañero es fundamental en nuestro convenio colectivo de trabajo crear la secretaría de la mujer y la subsecretaría de la mujer es fundamental para el crecimiento de las instituciones por eso el respeto por nuestra gente el respeto por su familia el respeto por nuestro trabajo y el respeto por esta federación porque le guste quien le guste dirán lo que dirán pero lo demás son chismes esta es la realidad esto no es un compañero no es que Leguina es de plástico chisme a lo toco ahora vamos con Leguina antes que Dito espera que le dimos el café con leche con azúcar ahora le sacamos lo adulterante a todos escúchame y en Rosario lamentablemente contale vos que tuvimos lamentablemente el primer hecho de derecha de género no bueno en Rosario se disparó hace unos 10 días el primer asunto el primer tema de denuncia de violencia de género con la intervención del MTA del Ministerio Público de la Comunicación donde bueno ante la denuncia formal la empresa Roseburg tuvo que dar la licencia apoyada por nosotros obviamente porque primero la desconocía pero estaba en el convenio colectivo y bueno se estaba usando de su licencia apoyada obviamente por la ciudad nuestra de lo que corresponde y eso también disparó una felicitación de la directora regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe que es Rita Colli que es a su vez la secretaria general de Llamas de Casa felicitándonos y tomando como modelo nosotros habíamos propuesto nuestro convenio colectivo para ser puesto en manifiesto en todos los convenios colectivos de la Secretaría de la Provincia de Santa Fe lo cual para nosotros nos dio más allá y decimos lo que correspondía muchísima satisfacción y se lo comenté a los compañeros nuestros porque la verdad que fue pionero en defender y garantizar la defensa de los derechos de las mujeres que tan mal la pasan en esa situación así que bueno creo que fue el primer caso que nos tocó en las 5 o 10 sindicales en Rosario y se disparó y se acogió muy bien ese artículo después después como último mensaje antes que les tomen la palabra malito que hablaron también los compañeros quiero esto es un mensaje a todo el mundo de la seguridad no solamente a nuestros trabajadores que somos los que representamos sino también es un mensaje para los empresarios el frente sindical está constituido y creado para no para acceder a sus presiones que las sufrimos y mucho en el ámbito del Ministerio de Trabajo sino para defender a Raja Cabla nosotros consideramos justo y poder ratificar y refrendar los derechos de los trabajadores y poder tener una dignificación en su salario en el ámbito de la paritaria pasada no se acotó solamente estos 3 o 4 puntos que estamos manifestando sino que planificamos y abrimos una agenda abierta con 15 puntos a tener en cuenta los cuales hemos recibido una notificación todos nosotros y más que nada julio donde se va a abrir una agenda permanente con una reunión permanente con la Cámara para empezar a discutir no a esperar a febrero o a junio la violencia de la paritaria sino ahora el tercer miércoles de cada mes una discusión punto por punto de todas las cuestiones que hacen a los derechos de nuestros trabajadores así que bueno eso es lo que silenciosamente está haciendo el frente trabajar en silencio en defensa de los trabajadores reuniéndonos políticamente nosotros vía Zoom vía telefónica y nadie nos va a torcer el brazo porque estamos más unidos olvídate que no gracias Jorge Mario ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes una preguntita chau escuchamos ¿sabes Mario? que obviamente de público conocimiento la provincia de Tucumán es en cuanto a los a los empresas Omega Objetiva Objetiva Empresas que realmente todavía acreditan y deben todavía los y hay 5 o 7 más el aguinaldo sueldos realmente relativos malos de 15 mil 20 mil 25 mil pesos pagos por mercado de pago pagos por mercado de pago una locura yo sé que hay hay muchas acá lo hemos llamado a Hugo Amayo yo le he preguntado a gente de Urra a ver qué está haciendo Hugo Amayo con la trabajadora de la seguridad privada y me dijo yo no sé nada que me decís yo no sé yo no sé pero vos sos Amayo sí pero vos no sos el dirigente de Urra no no a mí me paga Opsip me dijo y me cortó o sea claramente no hay un dirigente de Urra en Tucumán lo que te digo a vos hermanito es ver la forma de por lo menos esos compañeros que realmente empiecen a recae un poco Mario la responsabilidad en vos en este caso y en tu gremio lamentablemente es así y ver a partir de hoy hace una especie olvidemos el pasado y realmente estamos peleando para que este Amayo desaparezca se vaya de Urra totalmente porque Amayo el otro como es Pablo el otro de Urra en Tucumán Tejerina Anden una 4x4 y el trabajador no tiene para un paquete de fiel entonces me parece que es una gran labor que tenés Mario ahí en Tucumán y tratar de de ver esto de reverlo de alguna manera para que los trabajadores empiecen a tomar una causa mejor ahora que integrás en la federación digamos ¿no? ¿me permite la palabra unos minutitos? sí, sí por favor bueno primeramente es un gusto para mí tenerlo a ustedes acá en cámara y por su medio a todos los legisladores de Tucumán quería comentarle algo que es muy importante nosotros tenemos la procedida gremial para San Miguel de Tucumán y en el resto de la provincia está uno nosotros estamos haciendo inspecciones todas las semanas y todas las semanas estamos en audiencia en la Secretaría de Trabajo cuando vemos los programas que ustedes hacen tienen mucha razón y nosotros estamos haciendo lo imposible por tratar de solucionar este tema pero lo que tenemos es un impedimento es que en el interior está otra parte con personalidad gremial cuando nosotros acudimos a los llamados de esos compañeros que están en una muy mala situación hacemos la inspección lo citan a la Secretaría de Trabajo y se presenta a la otra parte con los abogados diciendo que nosotros no tenemos inferencia porque la personalidad gremial es de la otra parte y nos sacan de los convenios estamos haciendo un trabajo tremendo en San Miguel de Tucumán es más nos mudamos a una sede en la zona céntrica en calle General Paz en 2005 que espero que ustedes puedan ir a hacer un programa desde nuestra sede y después a demostrar el Frente Sindical paga los pasajes y ya estamos ya estamos vamos por allá y te pedimos por favor como tal en San Miguel que pasa con el tema que está en la central las empresas que figuran en la central objetivos está en toda San Miguel hay un 5, 6, 7 que tiene en San Miguel de Tucumán no podés hacer nada de ahí el marco de actuación nosotros hicimos la inspección y notificamos a los tomadores de servicio y en estas últimas dos semanas levantaron los servicios y quedaron lamentablemente los compañeros sin trabajo pero no podemos permitir que esto siga lo sigan explotando con los sueldos que la empresa objetiva quería pagar y aparte los tomadores de servicio también se prestan al negreo de los trabajadores es una lucha algo que yo ya les comenté a mis compañeros de lo que estamos haciendo y bueno vamos por por el buen camino darle la tranquilidad a los compañeros que en San Miguel de Tucumán y prontamente estamos compulsando ya el interior si llegamos a tener todo el interior ahí vamos a estar todos los días en el interior hasta que esto cambie al 100% Mario te invito dos cosas a tener un fluido comunicación con vos me gustaría que tengas para explicar a los trabajadores de Tucumán para que entiendan justamente eso que salen con nosotros al aire un día de esto y lo charlamos y lo vamos agregando y también te tomo la palabra que vamos para Tucumán ahí Julio Gutiérrez vamos para Tucumán no Julio Gutiérrez invita Gustavo Pedroca se sobra ahí vamos vamos todavía bueno compañeros muchas gracias Pedroca Gustavo sabés que te admiro igual que a Federico un compañero que hablamos muy seguido Julio y bueno Jorge Rojas muchas gracias por estar muchas gracias Jorge y bueno sabés Mario que acá ya tenés tu espacio para hablar muchas gracias compañeros gracias al Frente por esta charla hacia los trabajadores y estamos en contacto muchas gracias muy amables salió a los trabajadores salió a los títulos bueno gran programa hoy con el Frente totalmente la verdad que es un placer haber escuchado Gustavo Pedroca la verdad que siempre dando unas muy buenas charlas me encantan como la Gustavo intercambiamos con ellos información con Julio con todo el tema del ámbulo las modificaciones de lo que es las agrupaciones sur en el marco de la FAU con el Frente Civil por supuesto eso es el Frente y la FAU es el Frente de Agrupaciones Unidas de Urra exacto eso queda bien claro y por lo que vamos a luchar por la Urra compañeros y compañeras de la seguridad privada gracias por estar hoy acá por seguirnos ya más ya pasamos el año de programa por seguirnos creyendo nosotros esos 55 mil trabajadores que este mes nos vieron gracias a mi amigo y a mi hermano como siempre totalmente y acá vamos a seguir apoyando por estar yo creo que me voy a integrar al frente yo creo que me voy a integrar al frente nos vemos el día miércoles a las 15 horas esto que es el gran programa de la seguridad privada que es la sur y el vigilador prendete Pablo yo saludo a todos los choferes del estado ¿te va a gustar? si les va a gustar totalmente les va a gustar a todos chau hasta luego los choferes del estado hoy cuentan con la representación de Julio Roberto Acosta el cual lucha día a día de forma incansable por los derechos de los trabajadores su cera y su secretario general los invita a conocer esta nueva alternativa donde el bienestar del chofer es la columna vertebral del sindicato su cera sindicato único de choferes del estado de la república argentina la sur y el vigilador programa de radio y tv virtual del personal de seguridad privada con la conducción de Marcelo Greco y Juan Fux todos los miércoles y viernes a las 15 horas por Radio Capital www.radiocapital.com.ar